Humberto Lepe Lepe, delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el Estado de México, encabezó la premiación del primer certamen estatal de ensayo político, el pensamiento ideológico de Luis Donaldo Colosio, en la que aseguró que con Enrique Peña Nieto a la cabeza, el tricolor está más vivo que nunca y asume su compromiso con la historia, como lo hiciera el excandidato presidencial. México ve con esperanza al gobierno que encabeza un mexiquense que ha servido con entrega y pasión. Me refiero al presidente Enrique Peña, que ha iniciado su mandato precisamente con propuestas sustantivas en los dos temas que apuntaba Colosio. Colosio los veía como prioridad para transformar nuestra realidad nacional. Tras develar el busto del extinto político sonorense, acompañado por Lorena Marín Moreno, secretaria general de este instituto político, así como del dirigente estatal de la Fundación Colosio, Pablo Peralta García, Lepe Lepe sostuvo que Luis Donaldo Colosio dirigió al tricolor con propuestas visionarias, siendo parteaguas de la historia contemporánea del PRI y de México. Asimismo, Pablo Peralta García sostuvo que el PRIismo mexiquense rinde un homenaje al más destacado ideólogo que enalteció los principios y valores del PRI para transformar la vida de los ciudadanos. En el PRI creemos y respetamos la libertad de pensamiento, reconocemos el derecho a la discusión de las ideas y estamos atentos a recabar todas aquellas propuestas e inquietudes que fortalezcan nuestra acción política.